Y otros ritmos que salen del corazón Ya que somos los que somos Y no queda nadie más Van a ver por qué yo digo Que estos son hijos de don De papel Yo creo que es un tremendo significado Porque es el aporte que nosotros le hacemos Es lo que aportamos al goce de los barranquilleros Si nos damos cuenta, hay mucha gente espontánea Al barranquilleros que baila arrebatado Es el que le da rienda suelta a su alegría Este espíritu, la espontaneidad Lo manifiesta con goce Lo manifiesta con los brazos arriba Ahí más, le lleva el ritmo a las funciones A los galeños los queremos invitar A que vengan a pasearse, a saborearse El tumbado de los barranquilleros La espontaneidad Es nuestra, bueno Nuestra pista es amplia Es única, es auténtica Nosotros perdonamos que tenemos El espacio único del Caribe La gran tarima musical Los invitamos para que se venga a juntar Este es el rato, nuestra alegría Están cordialmente invitados